Vean ustedes ahí, la llegada de Lili Tellez al Senado, en compañía de chofer, en compañía de escoltas que son pagados por el pueblo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Caramona, y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de cómo cacharon en una de sus mentiras más a Lili Tellez, pues, según esto, este último, nuestra última semana, había estado muy preocupada porque estaba siendo amenazada por culpa de los malditos chairos que son fanáticos de López Obrador, que la tenían amenazada y mortificada por su familia. Bueno, pues, ahora resulta, déjenme comentarles, que fue cachada muy plácidamente viajando en una camioneta de millones de pesos que pertenece a un criminal. Así como lo están ustedes escuchando, fue captada bajándose, dice que se la prestaron, y ahí se hizo bolas para explicar, pues, sí, sí se la prestaron. Si esa persona que ya dice que se la prestó, y eso resulta ser cierto, pues, sería propiedad de un criminal. Entonces, hay que precisar bien lo que lo que vamos a ver el día de hoy, de una vez se los comparto para que de una vez entremos en materia, hay que también ser conscientes de que no sería una novedad, querida ella se estuviera metida con delincuentes, porque hay que recordar que ella tiene esta grave acusación de lavado de dinero y más ilícitos financieros que le sacaron como trapitos sucios, ¿Sí? ¿En qué se basan estos trapitos sucios? Dice, ya no solo la señalan por estar en contra de las vacunas, sino por ilícitos más graves, pues, de acuerdo con el medio de noticias, el soberano, su cuñado, Carlos Espinosa de los Monteros, habría financiado la campaña de la ultraconservadora con dinero ilícito. La hermana de Lili, Claudia Telles, además de ser fundadora, es directiva de una organización de pequeños con cáncer, según el soberano, la familia estaría utilizando para lavar grandes dineros, cantidades de dinero que Espinosa de los Monteros gana organizando peleas de gallos, rifas, amañadas, y demás juegos de azar. Se señaló, además, que el empresario sonorense, quien también ha sido acusado de aprovecharse de sus empleados, recibe aproximadamente 200 millones de pesos en cada feria realizada. El medio de noticias señaló que lo anterior cobra especial relevancia debido a que la senadora habría financiado su promoción y ascenso a la política con dicho dinero que también al pasar por la fundación, presuntamente benéfica, es libre de impuestos. Finalmente, sobre su hermana Claudia y la fundación también se encontraron que luego de la cancelación de una serie de eventos el año pasado por la contingencia, los organizadores se negaron a reintegrar el dinero completo sobre esta situación. Tampoco existe una declaración por parte de la panista. Entonces, con estos antecedentes criminales de Lili Telles, por eso no extraña que se junte con delincuentes. Ahora, vemos que fue captado, ahorita vamos a empezar a ver el video, viajando en un Porsche de lujo, ustedes saben que estos autos alemanes, pues son, ahora sí que para familias adineradas, también hay que recordar que estos autos cuestan millones de pesos, porque son traídos desde Alemania y son principalmente también para correr y demás. Entonces, ella lo que dijo fue lo siguiente, chequen ustedes, dice, la tarde del jueves 7 de octubre, la senadora de la bancada del PAN fue captada mientras abordaba un automóvil Porsche luego de abandonar el Senado de la República. ¿Telles viaja en Porsche? Ante las críticas, la senadora panista aseguró que el carro se lo prestaron y dio poca importancia a los señalamientos de supuestos lujos. Cabe señalar que el auto Porsche en el que viajas, Lili Telles tiene placas del Estado de Morelos, práctica a la que suele recurrirse para no pagar el impuesto a la tenencia en Ciudad de México. ¿Sí? Fue captada subiendo en un Porsche. Vamos a pasar también a ver cómo estaba con un chofer y seguramente con sus escoltas. Escoltas. ¿Sí? Entonces, no es la primera vez que sucede. De hecho, vamos a ver una vez a ver el video para que se den ustedes una idea de lo hipócrita que es esta señora. ¿Sí? Porque ella dice que se preocupa mucho por el pueblo, pero debe ambulancias, pero sí es capaz de viajar en Porsche. Vean ustedes ahí la llegada de Lili Telles al Senado en compañía de chofer, en compañía de escoltas que son pagados por el pueblo y que sintiéndose la gran princesa del cuento, ahí dando instrucciones, vemos a los escoltas, al chofer, etcétera, etcétera. Entonces, ella dice que es de su exesposo, ¿no? Entonces, yo por eso me di a la tarea de ver quién es su exesposo, ¿de acuerdo? Y todo por esta publicación donde que ella misma subió cuando felicita a su exesposo por el día del padre. Pero, ¿quién es este su exesposo? Bueno, primero que todo, su exesposo es Abelardo Rodríguez, así se apellida y así se llama. Y me puse a investigar de quién se trata y me doy cuenta de esta nota, que dice fallece Abelardo Rodríguez Mendoza. Yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esta nota, esta es de dos mil dieciséis, la publicación que vemos de dos mil dieciocho. Entonces, pues, será que élite, ella se mintió, y en realidad su esposo ya, o su exesposo ya falleció, y le está echando la culpa a alguien ya fallecido. Entonces, después dije, bueno, puede ser que ella esté casada, o haya estado casada con un hijo de este señor, señor, y efectivamente, resulta que el exesposo de este señor, Abelardo Rodríguez, que también se llama igual, ya había sido sancionado allá por el año dos mil, en el tiempo en el que ya se había separado de ella, por incurrir en un fuerte delito. Y chequen por qué, el representante del gobierno de Sonora en el Distrito Federal, Abelardo Rodríguez Mendoza, incurrió en violación a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado, y los municipios al prestar un vehículo oficial a su excónyuge, la conductora de TV Azteca, Lili Tellez, informó a la Contraloría General del Estado. El director de la normatividad, responsabilidad y situación patrimonial de la Contraloría General de la entidad, Marco Antonio Gutiérrez Domínguez, indicó que el funcionario cometió una falta como servidor público, por lo que en los próximos quince días, deberá comparecer personalmente o por escrito para sustentar su proceder. Un vehículo oficial no puede ser prestado bajo ninguna circunstancia a un particular, sin importar el grado de parentesco que se tenga. Esto precisamente por transgredir la ley. Y luego dice, Gutiérrez Domínguez estimó que en los próximos cuarenta y cinco días se podrá emitir un fallo al respecto, pues están en espera de que el representante del gobierno en el Distrito Federal aporte más pruebas que descargo. Así es que las tiene, pero de antemano se detectó una grave falla por parte del funcionario. El representante del gobierno estatal en el Distrito Federal es investigado ya porque su exesposa, la conductora del noticiero Hechos de Tevasteca, fue sorprendida junto con tres de sus escoltas a bordo del vehículo oficial afuera del domicilio particular del procurador capitalino Samuel del Villar. Entonces, también se hablaba de otro delito en una camioneta silberado que, bueno, pues tiene que ver con todo esto. Entonces, un señor, déjenme decirles, que ya había sido sancionado por prestar cosas que no son de él, que son a costa del pueblo, a esta señora, y que además no paga los impuestos por tener placas de morales, es un criminal, es un criminal, no nos podemos llamar de otra manera, es un criminal. Entonces, me parece que Riley Tellez otra vez más nos está engañando, ¿sí? Yo creo que pues esto debe de ser investigado, ¿sí? Porque pues no podemos tener como representante a esta señora, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme ahora presentarles esta orden de presentación que le giraron en su momento a Liri Tellez por esta camioneta que le prestaron. Dice, será requerida por la policía judicial capitalina para que declare en torno a los hechos ocurridos el pasado domingo frente al domicilio del procurador general de justicia Samuel del Villar. Luego de que ella no atendió dos citatorios previos para presentarse ante el Ministerio Público de la Fiscalía para Servidores Públicos, las autoridades giraron hoy una orden de presentación. Además, investiga la propiedad de la camioneta Chevrolet Silverado para corroborar que se trata de un vehículo propiedad del gobierno de Sonora, aunque con placas del Distrito Federal, para servir a la representación de aquel estado en la capital. Entonces, como siempre, queriendo doblar la ley, no queriéndose presentar, creyendo que esto es un juego, que por su dinero, por sus fuertes contactos, no le van a hacer nada, pero los tiempos cambian. Y ahora hay que investigar esta camioneta a ver de quién es, a ver de quién es, porque yo no me quedo con el cuento de que, ah, si mi exesposo me la prestó y a ver de dónde serán los recursos de la exesposa, a ver si de verdad le da para comprar una camioneta así, y con esos antecedentes de que no paguen puestos y con lo que ya habíamos visto de que le prestó una camioneta oficial, pues con criminales le encanta juntarse, porque su nuevo esposo también está en la misma, con doscientos millones de pesos al mes, lavando dinero, nos, las pelas de gallos, donde es una práctica muy común, pues no podría yo descartar nada de esto. Amigos, pues llegamos al final de este video, déjame en los comentarios, lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video, y suscríbete a este canal, yo soy Fernando Carmoner, vamos a estar a la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.